Ayer te vi solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el boboque Qué hueputa gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Qué hueputa gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te puse este mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no puedo imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con algo a ver Que de puta gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Lola Te mentiría si no estoy loca por darte I'll tell you what you wanna hear Keep my sunglasses on while I shed a tear It's now worth the right time Yeah, yeah, yeah I put my arm around So you are from my end I put my arm around So you dare, yeah, yeah, yeah I'm unstoppable I'm a version of your breaks I'm invincible Yeah, I will never sing away Mind so powerful I don't need batteries today I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today Break up Only alone I will cry out now You'll never see what's hiding out Hiding out deep down Yeah, yeah I know I've heard that to let you feel in the show It's the only way to make friendships go But I'm too afraid now Yeah, yeah, yeah I'm unstoppable I'm unstoppable I'm a version of your breaks I'm invincible Yeah, I will never sing away Mind so powerful I don't need batteries today I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I put my armor on I show you how strong I am I put my armor on I show you that I am I'm unstoppable I'm a push-up with no breaks I'm invincible Yeah, I win every single day Mind so powerful I don't need batteries today I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today 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 Unacceptable Unstoppable today Un HOYT I I I I I Gracias por ver el video Gracias por ver el video